La vicemandataria aseguró que este martes 5 de julio inicia la construcción del quirófano inteligente materno fetal en el Hospital de la Mujer Berta Calderón, con capacidad de realizar cirugías por medio de tecnología de punta. Nicaragua será el segundo país en América Latina que tenga a disposición un quirófano inteligente para la rápida atención de los recién nacidos y menores de edad que requieran de una cirugía. En temas de infraestructura dijo que se construyen mil cuadras de calle a nivel nacional y que se refuerza el servicio de agua potable en los pueblos blancos Catarina, San Juan de Oriente y Nignomo, y obras de infraestructura escolar se realizan en colegios públicos de Rancho Grande Matagalpa. Esta semana será inaugurada la Comisaría de la Mujer en el municipio El Rosario, departamento de Carazo, y un nuevo laboratorio de criminalística en el distrito 2 de Managua, y la estación de bomberos número 144 será inaugurada en San José de Cusmapa, en el departamento de Madrid. Amelia Calderón, TV Noticias.